Tenemos una sorpresa para Fede Arias y para este programa. Ya estamos. El Ayuntamiento de Berín ha querido reconocer y destacar el gran trabajo que ha hecho Fede en este programa para divulgar la cultura de los pueblos. Os lo va a nombrar el Capuchón de Berín 2022. ¡Toma ya! Bravo, bravo, Fede Arias. Se te avanzó que mañana me voy a conocer Berín, porque sé que es tan orense. ¡Cayón! Y aprovecho para presentarte a nuestro compañero Víctor de producción. Víctor, ¿cómo estás? Encantado. Encantado, bienvenido. Voy a salir de televisión a mi lado. Llevo un año intentando este movimiento. ¿Tienes pareja? No. Yo sí, es un problema. Bueno, gracias, Víctor. Hemos estado en Berín, hemos conocido al alcalde, he conocido las aguas termales de Berín y os vamos a contar qué es Berín y qué significa el carnaval en este estupendo reportaje. ¡Dentro vídeo! Gerardo, alcalde de Berín. Pero esto de nombrarme Capirote de Berín 2022... Capuchón. Ah, Capuchón, Capuchón. Capuchón de Berín. Es la primera vez que se hace. O sea, agua milagrosa. Esta agua es tremendamente milagrosa. ¿Y qué me puede hacer? Bueno, yo creo que te va a poner muchísimo más bello de lo que eres. Sí, hombre. ¿Qué tal? ¿Bien? No sé, pero tú... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está quemando? Hay que sacar esto. Pero vamos a ver, Begoña, le estoy dando las vueltas que me has dicho. ¿Por la mitra? ¿Sí? ¿Y baje la padella? O sea, yo no creo que me entre, ¿eh? Sí, sí, sí. Fuerte. ¡Quedan cuatro días para que nos nombren Capuchón de Berín 2022! Hay sorpresas, porque este próximo viernes 25 voy a llegar al ayuntamiento de Berín custodiado por una legión de cigarrones. ¿Estás nervioso? Estoy muy nervioso. Venga, vamos a sentarnos, que tengo muchas cosas que contarte hoy. Un acto que ya está cogiendo repercusión internacional. Vamos a destacar algunos de los tuits y titulares. ¿En serio? La primera noticia es de la región, un medio deorense, un medio internacional. El periodista será homenajeado por su trabajo de divulgación del rural y los pequeños municipios. Hoy ya comienza la cuenta atrás. En el momento que nos pongan el Capuchón de Berín, estaremos acompañados por una banda de más de 20 gaitas. Tengo el permiso de la dirección de este programa, de la dirección del área de entretenimiento de RTVE para enseñaros esto que vamos a ver. Atentos. Eso que estamos viendo son mis pruebas de vestuario. Este viernes llevaré uno de estos tres modelitos. Como ya sabéis, yo en RTVE siempre he visto vestuario histórico de esta casa. Vestuario que no se recrea. Es ropa que se usó en los años 80, 90, se guardó en un almacén. Y gracias a Mejor Contigo la recuperamos. Y ese traje que me ponga este viernes ya está aquí. ¡Me voy a venir! ¡Adiós! Pues lo siento, pero la vida es así. ¡Qué pena! Muchísimas gracias. Por lo menos. Te agradecemos lo que has hecho por nosotros, por nuestro pueblo. Esta semana que nos has mantenido activos, gracias a tu hiperactividad. Bueno, yo me he venido tal cual iba a venir mañana. Orquesta, primera temporada del Grand Prix. El acto lo hacemos ahora aquí en el anotamiento. Lo hacemos ahora mismo. Te entregamos ahora mismo el capuchón. ¡Ay, qué nervios! Lo irremediable no tiene remedio. Pero tú estás aquí. El capuchón está aquí. Y esto te lo llevas para Madrid. ¡Ay, lo siento un montón! ¿No sabéis lo feliz que estoy de poder vestir esta prenda? Nuestros pueblos son el baluarte de nuestro pasado, de nuestro presente y nuestro futuro. Es donde se encuentran nuestras raíces, de donde vienen nuestros abuelos, nuestros padres. Y nuestro deber es no olvidarnos nunca. Pero entonces esto me lo llevo. Sí, es para ti. O sea, ¿qué es? ¿Qué es ese capuchón de fe? Para que lo guardes. Es el traje de la invisibilidad. ¡Soy yo! Suerte. Que no es capirote. ¡Capuchón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!